Hoy os voy a realizar la práctica. A ver si es Martín, cuente un poquito. Buenas tardes, buenas y buenas tardes. Este es nuestro alumbrado, que es la placa, que la trabajamos durante el año. La primera parte la hacemos escrita, os explicamos los pasos en la tramita. Después nos toca el bloque, que se puede apreciar. Y después es el trabajo de profesionalizar. Después de la remunerada, el último tipo, a ver si es Martín, le enseña.